La conferencia de prensa, ¿quiénes y cuál es el motivo? Vamos con usted. De la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara. Y vamos a escuchar a continuación, pues, lo que nos van a mencionar en esta conferencia de prensa que hemos estado esperando desde las 7 de la noche, como había sido anunciada. Como pueden observar, se encuentra, como ya hemos mencionado, el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara. La designada presidencial María Antonia Rivera y, de igual forma, la ministra coordinadora de Gobierno, Marta Doblado. Escuchamos a continuación lo que se va a desarrollar y el tema a plantear en esta reunión. Escuchamos. Para explicar a la ciudadanía, a la prensa nacional y al público también, voy a dejar inicialmente en el uso de la palabra la designada presidencial María Antonia Rivera para que nos explique qué ha consistido esta reunión. Sí, muy buenas noches. Pues, efectivamente, acabamos de terminar una reunión con el señor presidente y estuvimos en concordancia a lo manifestado desde hace algunos meses de la obligatoriedad que debemos de tener en todas las instituciones de entrar a un proceso de simplificación, de facilitación y de modernización. Este día nos reunimos para ver básicamente el tema de SENASA, que es una de las instituciones más importantes que tiene el Estado, ya que nos ayuda primero a salvaguardar la salud sanitaria, también a mejorar las exportaciones, las certificaciones y para nosotros es vital el mejoramiento de esta institución. Por eso hoy llegamos a un consenso de crear un decreto ejecutivo que próximamente esperamos el miércoles esté ya puesto a disposición del Consejo de Ministros, en donde el marco será el tema de simplificación. Vamos a hacer más expedito los procesos, más ágiles a reducir los requisitos y aquí viene un trabajo en equipo que haremos las diferentes instituciones con el apoyo fundamental del ministro de Agricultura, coordinación de gobierno y aquí hay que resaltar, y como hablábamos recientemente con el sector productivo, es la disposición política del señor presidente Juan Orlando Hernández de entrar de lleno en un proceso de simplificación y esto es obligatorio. Yo aprovecho esta oportunidad para hacer ese llamado a todo el sector privado y manifestar de que sí tenemos la disposición. Próximamente anunciaremos ya el decreto donde estaremos aplicando una serie de medidas de simplificación, la nueva ley de simplificación del Estado, la política y algo que el presidente ha mencionado mucho es el trámite más inútil. Ya lo tenemos, vamos a trabajarlo en conjunto con coordinación de gobierno y finanzas, así que en las próximas semanas tendremos muchas noticias sobre el tema de simplificación. Le voy a dar la palabra a la señora ministra de coordinación de gobierno. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, de manera así bien sucinta, producto también de la reunión que se tuvo con el sector privado y de diversas reuniones que se vienen teniendo hace unos meses con representantes del sector productivo y exportador del país. hemos tomado pues algunas decisiones en relación a lo que es la empresa SENASA, la institución SENASA, que básicamente pues tiene un rol normativo, regulador y de prestación de servicios, y las decisiones han sido en el sentido de facilitar y eficientar todos los procedimientos que conlleva la importación de algunos productos, sobre todo alimenticios, así como también la exportación de los mismos. en tal sentido pues se va a introducir mejoras desde el punto de vista legal, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista también de procesos, que va a representar una inversión inversión, seguramente alrededor de los cuatro millones de dólares para poder tener una prestación de servicios adecuada y poder generar confianza en los países que son mercado de los productos hondureños, así como también a nivel interno en relación a los productos, sobre todo el sector agroalimentario que se importan, pero mayor detalle lo dará el actual director de SENASA, así como también el ministro de la SAC. Bueno, escuchamos a Mauricio Guevara, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Gracias, señor presidente, al pueblo hondureño, más que todo dirigirme a los sectores productivos del país. El día de hoy, como lo mencionó la señora designada presidencial, tuvimos ya la bandera de arranque de meta para comenzar con el fortalecimiento que hemos venido trabajando en los últimos meses con todos los sectores agroalimentarios del país. Vamos ya a cumplir ese sueño para los sectores productores de tener un SENASA fortalecido, un SENASA dinámico, un SENASA expedito, con todo lo que es la parte tecnológica, con todo lo que es la parte de capacitación de su mismo personal, para que todos los programas y proyectos como ser en el sector ganadero, brucelosis, tuberculosis, trazabilidad y todo lo que conlleva, permisos fisto-sanitarios, etcétera, que conlleva los servicios del SENASA, lo podamos hacer de la mejor forma para que los sectores productivos se sientan en total comodidad para apoyar también la generación de empleos y la generación de ingresos que tanto lo necesitamos. Voy a ser corto en este mensaje, vamos a tener ya detalladamente la próxima semana detalles más específicos de esta estrategia que se tiene como gobierno por instrucciones del presidente Hernández y yo le voy a ceder la palabra al señor director del SENASA, Carlos Ferreira. Muy buenas noches. Bueno, yo lo que tendría que mencionar es que esto parte de una iniciativa del gobierno central dentro de un plan de reactivación económica y es totalmente vinculante al esfuerzo que se está haciendo con el mejoramiento y fortalecimiento no solamente del SENASA, sino que de otras instituciones. En el caso específico del SENASA, por su ámbito de aplicación, tiene un impacto directo sobre el sector agropecuario y como ente normativo y regulador somos realmente los encargados de facilitar todo lo que es el tema de exportaciones e importaciones a través de todos los servicios que se prestan. Y ha sido un proceso que no es de ahora, sino que hoy está, por así decirlo, llegando a una etapa que creo que va a ser trascendental para la institución para poder verdaderamente ponerla a disposición total de los sectores productivos del país. Entonces, la estrategia está planteada, solo nos realmente compete encaminarnos por esa hoja de ruta trazada y poder cumplir los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, esta ha sido la conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, en donde se ha dado cita el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, de igual forma a Carlos Ferrera, director de SENASA, la designada presidencial María Antonia Rivera y también a la licenciada Marta Doblado. Con este informe retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital.